¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Hoy jueves con toda la información económica en nuestro país y como todas las tardes es un placer poder estar con ustedes para informarles la situación económica que recorre cada departamento de Bolivia. Les doy la bienvenida a un programa más de Reactiva Bolivia. Bienvenidos. Y vamos a estar hablando acerca de los logros alcanzados en esta gestión y uno de los logros sin duda son la exportación de manufacturas quien ya ha alcanzado un nuevo récord en exportaciones. El ministro de desarrollo productivo y economía plural informó que a octubre de este año Bolivia registró un nuevo récord en las exportaciones de manufacturas por un valor de cinco mil ochocientos treinta y un millones de dólares y un volumen de tres coma nueve millones de toneladas, cifras que se constituyen en las más altas alcanzadas por la industria boliviana. Los principales productos exportados son los subproductos de soya, girasol y el oro metálico, pero también destaca los productos manufacturados en los rubros de sustancias y productos químicos, productos alimenticios, azúcar, alcohol, prendas de vestir, leche en polvo, manufacturas de madera, preparaciones alimenticias de aceites vegetales, productos de papel y cartón, entre otros. El volumen exportado de tres coma nueve millones de toneladas representa un crecimiento de veintinueve por ciento respecto a similar periodo en el año dos mil veintiuno, cuando se alcanzó a tres coma un millones de toneladas de productos manufacturados. El valor de la exportación de manufacturas de este año significa un incremento en veintiocho coma cinco por ciento en relación al mismo periodo de dos mil veintiuno, cuando se alcanzó un valor de cuatro mil quinientos treinta y nueve millones de dólares. Y en otros temas, desde el lanzamiento del SOAT dos mil veintitrés hasta la fecha ya se han comprado cuarenta mil SOAT. Tres cuartas partes de esta compra corresponde al sector público y un tercio corresponde al sector privado. Hasta ahorita, hasta hace un minuto, estamos superando los cuarenta mil rosetas vendidas a lo largo de todo el país. Y algo que destaca, lo que llama la atención es que tres cuartos de las de las rosetas o de los SOAT que están siendo comprados obedecen al sector público. Y un tercio más o menos de de ese sector privado, ¿no? Particular. Así que es una noticia que hasta ahora tenemos como le digo más de cuarenta mil. Este año nosotros pretendemos cerrar la gestión, este, con la venta de SOAT dos mil veintidós, este, en uno punto cinco millones, ¿no? Y para el siguiente año nos estamos proponiendo vender uno punto seis millones de, 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 de rosetas del SOAT, ¿no? Donde hay mayor compra es en, es en La Paz, es en La Paz donde hay mayor compra, este, y luego está Santa Cruz, ¿no? Y el gobierno nacional, a través de la empresa de apoyo a la producción de alimentos, garantiza, y esto para la tranquilidad de las amas de casa, garantiza el maíz, el maíz que es parte fundamental para la producción de leche, para la producción de pollos y otros alimentos, y otros alimentos, por supuesto, que se compran, sobre todo en estas fiestas que ya se acercan. Y en este sentido, EMAPA ha garantizado la provisión de maíz al sector pecuario. El gobierno nacional, a la cabeza del presidente Luis Arce Catacora, ha distribuido el grano de maíz alrededor de 3 millones 360 mil quintales de maíz al sector pecuario nacional, al pequeño y mediano productor. Ese volumen está garantizado hasta este año, vamos a seguir distribuyendo el grano de maíz para, a un costo de 65 bolivianos el quintal. La empresa de los bolivianos EMAPA está sembrando aproximadamente de 36 mil 689 hectáreas de grano de maíz, por lo cual, el año 2023 va a estar garantizado plenamente todo el sector pecuario nacional que trabaja con EMAPA. Nos referimos a los pequeños y medianos productores del sector avicultor, porcino y cultor, y el sector de chero. Vamos a hablar acerca del presupuesto general del estado dos mil veintitrés, porque ya se destina, se tienen recursos que llegan a cien en a más de doscientos cuarenta y tres mil millones de bolivianos, y el presupuesto general del estado va a priorizar sobre todo el tema de salud y educación. Es muy importante para el país porque en una condición y en una situación donde la economía mundial tiene problemas de estancamiento y de inflación, es decir, los países en general en el mundo no están pudiendo crecer, pero tienen altas tasas de inflación. En ese contexto donde también persiste el tema del COVID, pero además presiones inflacionarias en sectores como combustibles y el tema de alimentos, el presupuesto general del estado para Bolivia el próximo año considera un crecimiento del cuatro coma ochenta y seis por ciento, es decir, pese a esas vicisitudes internacionales, Bolivia continúa con una proyección de crecimiento positiva, además de que el tema de la inflación continúa siendo una de las más bajas de América Latina, además de que el tema del déficit fiscal continúa en un descenso franco desde el año dos mil veinte y después que asumimos el gobierno con el presidente Luis Arce. En concreto el presupuesto del próximo año va a sumar doscientos cuarenta y tres mil novecientas cincuenta bolivianos, esto significa un tres coma ocho por ciento más que el presupuesto de la actual gestión. Y en otros temas, y ya lo habíamos adelantado ayer, vamos a hablar acerca de la calificadora Standard & Poor's, porque Bolivia ha recibido una calificación de B, para que usted comprenda mejor qué significa esta calificación, aquí se lo explicamos, estamos hablando de que Standard & Poor's tiene nueve calificaciones, califican básicamente la economía de un país, Bolivia está en la sexta posición, ¿qué significa esto? Y según la calificadora, a partir de la sexta posición hacia arriba, significa que hay una estabilidad económica y a partir de la séptima calificación hacia abajo, ya se puede ver vulnerabilidad en las economías. Esto se traduce a que Bolivia continúa siendo una economía cada vez más sólida y cada vez más sustentable, según esta calificadora internacional. La calificadora Standard & Poor's revisa la calificación de riesgo de Bolivia a B con perspectivas estables, similar nivel de calificación crediticia que se tiene con las calificadoras de riesgo internacionales, como Fitch Ratings. Esta calificación se traduce a que la recuperación económica continúa y las medidas de contención del gasto reducirán gradualmente el déficit fiscal de Bolivia, con el fin de que la deuda del Estado se estabilice. En su reporte, esta calificadora reconoce que la reciente operación de manejo de deuda redujo obligaciones de pago de deuda comercial para 2023. Esta operación de manejos de pasivos junto a un acceso continuo a financiamiento oficial y comercial ayudará a mantener la liquidez externa y gestionar un aumento. El documento destaca además el historial de la baja inflación del país y la reconoce como la más baja de la región. También valora la baja dolarización en el sistema financiero y el servicio de la deuda manejable para los próximos dos años. Señala además que las políticas fiscales y monetarias implementadas después de la pandemia de COVID-19 han ayudado a la recuperación económica y revirtieron gran parte de las consecuencias sociales de la recesión económica en el año 2020. De igual manera reconoce que los préstamos de mora representan alrededor del 2,2 por ciento de los préstamos totales y que están completamente cubiertos por políticas de previsiones conservadoras y la alta proporción de préstamos garantizados. Y vamos a hablar del sistema financiero porque el Banco Central de Bolivia impulsa el BCB navideño. Hasta el momento ya hay mil novecientos bonos que ya se han adquirido. Otra vez las personas han podido adquirir estos bonos. Aquí le contamos más detalles. Bueno, el Banco Central de Bolivia, como ya es tradicional en estas épocas del año, ha emitido el bono BCB navideño. Este bono lo que persigue es brindar una alternativa de inversión confiable, segura y rentable para los pequeños ahorristas y la población en general. El Banco Central ofrece dos alternativas. Una primera alternativa que ofrece un bono a una tasa del 6.5 por ciento para un plazo de nueve meses. La segunda alternativa ofrece una tasa del 6.95 por ciento para un plazo de un año y medio. Cada bono tiene un valor de mil bolivianos y la persona puede comprar hasta doscientos bonos, lo que equivale a decir doscientos mil bolivianos. ¿Cuáles son los requisitos para adquirir este bono? Son dos. Primero, que la persona sea mayor de dieciocho años y cuente con un documento de identidad vigente, ya sea el carnet de identidad o el pasaporte. Aquí quiero aclarar que a la fecha ya se ha vendido en estos bonos alrededor de ciento noventa millones, que comparados con la gestión pasada es mucho mayor, lo cual nos está reflejando una buena aceptación de la población en general. ¿Desde cuánto se ha iniciado y hasta cuándo va a estar este bono? Este bono ya está vigente, está disponible ya para poder, para las personas que quieren comprar. Entró en vigencia el dieciocho de octubre y va a estar disponible hasta el veintiocho de febrero del dos mil veintitrés. Y reiteramos las cifras, hasta el momento ya se han comercializado ciento noventa millones de bonos. Nosotros con esto nos vamos a una breve pausa, pero al volver seguiremos con más información. Siga con nosotros. Gracias por seguir con nosotros. Ya a continuación le comentamos los operativos que está realizando la aduana nacional. Uno de ellos, por supuesto, es la intercepción que se hizo a tres vehículos, donde se ha decomisado mercancía ilegal valorada en un monto de medio millón de bolivianos. Cada la población que ante las fiestas de fin de año, la aduana nacional ha incrementado los operativos de control realizados. Es así que en estas últimas fechas se han hallado tres vehículos que transportaban dos toneladas de sopa usada, ochocientas setenta y dos cajas de bebidas alcohólicas y cinco mil doscientos aparatos electrónicos que transportaban sin la documentación que acredite su importación legal. Esta mercancía está valuada en más de medio millón de bolivianos. Los operativos han sido realizados en inmediaciones de la localidad de Achica Riva y la casetera Charaña Cakiabiri. Dos primeros operativos se ejecutaron el 23 de noviembre y una semana después un tercer operativo, es decir, el 1 de diciembre. Todos estos operativos han sido encabezados por técnicos de la Unidad de Control Operativo Estratégico de la aduana nacional en coordinación con militares dependientes del viceministerio de lucha contra el contrabando. Es así que el pasado 23 de noviembre a horas 21 aproximadamente se halló un minibus color blanco marca Isuso con placa de control 367XEI que transportaba prendería usada, es decir, chamarras, chompas, pantalones, todos estos usados, que como bien sabemos es mercancía prohibida de importación. Este operativo fue realizado en la localidad de Achica Riva. Sin embargo, el mismo personal unos minutos más tarde también halló otro vehículo, un minibus marca Nissan con placa de control 836PNF que también llevaba estos fardos de ropa usada. Posteriormente, en colaboración con el, con personal del viceministerio de lucha contra el contrabando, se interceptó un camión marca Volvo que tras su inspección se encontraron 5200 artefactos electrónicos, es decir, impresoras, televisores, escáneres y demás, ¿no? Además de 872 cajas de bebidas alcohólicas, entre ellas cerveza, whisky y ron, ¿no? Asimismo comunicar que dentro del primero de enero al 30 de noviembre la aduana nacional concretó 13 mil 296 operativos de control, lográndose incautar mercancía de contrabando en un valor de más de 652 millones de bolivianos. Específicamente en lo que respecta al departamento de La Paz, se comisó a un valor casi de 186 millones de bolivianos en 3 mil 447 operativos. La ropa usada, como es mercancía prohibida de importación, procederá a hacer su destrucción a través de una subasta ecológica y en el caso de las bebidas, al ser prohibidas de subasta y adjudicación, procederán a una destrucción directa. 14 mil 862 millones de bolivianos es el monto recaudado por la aduana nacional, monto que representa una cifra histórica en recaudaciones por esta entidad y la presidenta de la aduana nacional, Karina Cerrudo, ha destacado que de este monto, todo este monto se va a ir más bien al Tesoro General de la Nación para destinarlo a la inversión pública. A noviembre de este año, la aduana nacional logró recaudar 14 mil 862 millones de bolivianos, la cifra más alta e histórica respecto a los mismos periodos de años anteriores. La recaudación fue alcanzada con el cobro del tributo impuestos al valor agregado, con el que se obtuvo 10 mil 497 millones de bolivianos, gravamen arancelario, con 3 mil 590 millones de bolivianos y el impuesto al consumo específico, con el que se alcanzó a los 734 millones de bolivianos. Toda esta recaudación va al Tesoro General del Estado y es un dinero en efectivo que va a la inversión pública, a la salud, a la educación, a las carreteras, al fortalecimiento de las empresas. Estamos esperando llegar a fin de año con 16 millones de bolivianos recaudados. Esto implica que el Tesoro va a tener un superávit de más de 2 mil millones de bolivianos que no se esperaban y que la aduana los está recaudando a través de la transparencia y la agilidad en sus trámites. Asimismo, la presidenta destacó que a un mes de culminar este año, la aduana supera los 652 millones de bolivianos en comisos al contrabando. La cifra es similar a todo lo comisado entre enero y diciembre de 2021, año en el que el secuestro de mercadería de contrabando registró un récord en los últimos 10 años. Y en lo que va hasta noviembre, hemos hecho 13 mil 421 operativos. Esto es una cifra histórica también. Hemos ya preparado un plan que ha sido puesto en vigencia a partir del 1 de diciembre. Este plan implica duplicar el personal en las fronteras más peligrosas, en las fronteras con Argentina, con Oruro, con Santa Cruz y La Paz. Y seguimos hablando de la aduana nacional porque en 36 días de paro en Santa Cruz, la aduana dejó de percibir aproximadamente 315 millones de bolivianos que bien iban a ser destinados también al Tesoro General de la Nación. 36 días que han significado 315 millones que han dejado de entrar al Tesoro General para poder reactivar la economía, para poder invertir este dinero, 315 millones, en la industria, en el agro, en todo lo que es infraestructura. Entonces, esto ha sido un gran perjuicio para la aduana. Asimismo, también hemos dejado de exportar toda aquella mercancía que se ha encontrado enclaustrada, detenida en todo lo que ha sido Santa Cruz y no han podido acceder a una frontera. 36 días que ha implicado también que toda esta mercancía que estaba para exportar, ya sea por Tambo Quemado, Pisiga, Desaguadero, Puerto Suárez, no haya podido salir de Santa Cruz y eso ha implicado una gran pérdida principalmente para los exportadores y para también el saldo comercial que tiene Bolivia. Y hablamos de producción porque el gobierno nacional garantiza alimento para el ganado. En Papel Pampa, Departamento de la Paz, se entregó semillas de Alfa Alfa para que 1.305 familias beneficiarias siembren en una extensión de más de 1.000 hectáreas con la finalidad de garantizar alimento para el ganado. El objetivo final es lograr entregar semillas para 5.000 hectáreas, lo que significa solo en Alfa Alfa, más de 35 millones de bolivianos de aporte del Estado a los productores de ganado. Paralelamente, el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria y también el Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal facilitarán apoyo y asesoramiento. Para 2023 también se perfila la entrega de vaquillas o torillos, pero quienes no siembren las semillas no recibirán este apoyo. El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras informó que en el marco del Plan Plurinacional de Respuesta Inmediata a la Sequía se destinará más de 40 millones de bolivianos para dotar semillas, abonos, fertilizantes y agua a los municipios afectados por la falta de lluvias. Y hablamos de bonos sociales porque la Tarifa Dignidad va a beneficiar a 1,4 millones de familias a nivel nacional. La ampliación de la vigencia de la Tarifa Dignidad hasta el 2026 beneficiará de forma directa a más de 1,4 millones de familias quienes tendrán un descuento del 25% en su facturación si su consumo mensual. En 2006, mediante el Decreto Supremo 0465, se creó la Tarifa Dignidad, que consiste en un descuento del 25% respecto al importe total facturado por consumo mensual de electricidad a los usuarios domiciliarios del Servicio Público de Electricidad de un consumo de hasta 70 kWh horas, meses, atendidos por las empresas de distribución que operan en el Sistema Interconectado Nacional y en sistemas aislados y menores. Y en otros temas, hace instantes, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, habló con los medios de comunicación precisamente acerca del presupuesto general del Estado dos mil veintitrés. Escuchemos un poco sus palabras. ... gobernaciones, universidades que se van a ver perjudicadas a la hora de hacer sus actividades en la próxima gestión. No hay que olvidar que la economía nacional está en un proceso de reconstrucción y se requiere que estas entidades tengan el acceso a estos recursos que han aumentado producto de las políticas nacionales, producto de las medidas económicas del gobierno del presidente Luis Alcacatacora. Quiero mostrar aquí un cuadro, que es en la página 31, si quieren la diapositiva 31, donde estamos mostrando que de 17.074 millones de bolivianos está pasando a 17.734 millones y los municipios están pasando de 8.977 millones a 9.333 millones recursos adicionales. De la misma manera lo están haciendo gobernaciones y lo están haciendo también universidades. De 4.000 millones a 4.228 millones las gobernaciones y las universidades de 3.614 millones a 3.671 millones. Y ahí escuchábamos las palabras del ministro haciendo referencia precisamente al presupuesto general del Estado que se va a destinar precisamente el año que viene y que también va a priorizar el tema de salud, de educación y de gastos corrientes y que además este presupuesto se incrementó en un 3.8% en comparación al presupuesto general de este año. Nosotros vamos a estar atentos a más detalles de esta información que ha brindado el ministro y se lo vamos a contar más adelante. Con esta información yo me despido y también les doy paso para que ustedes sigan viendo la programación de Avia Yala Televisión. Permiso, buenas tardes. ¡Gracias!